Éxito sobresaliente de la coral Santa Cecilia y la orquesta de Cámara Orfeo dirigidas por María Isabel Beltrán y Manuel Briega en la interpretación del Requiem de Mozart. Con motivo de las fiestas de Santa Cecilia y dedicado a la memoria de Rafael Miguel Calonge Campo, la cita musical congregó a centenares de personas en el Teatro Cervantes, quienes fueron testigos por segunda vez de este espectáculo en el que han venido trabajando desde hace meses los integrantes de ambas agrupaciones, los cuales volvieron a demostrar tantas horas de ensayo con un concierto extraordinario y sobre todo cargado de emoción. La misa de Requiem de Mozart es la decimonovena y última misa escrita por este autor austríaco, la cual no pudo llegar a finalizar porque murió antes de ello. Es su obra más trascendental y está compuesta para orquesta sinfónica, coro y voces solistas. De hecho, como ocurriera hace un par de años cuando se puso en escena por primera vez con los mismos protagonistas, los solistas que participaron volvieron a ser María Isabel Beltrán como soprano, Paquita Calonge como contralto, Antonio Muñoz como tenor y Fernando Calonge como bajo. Dividido en siete bloques, el texto original de la misa de Requiem escrito en latín se atribuye al franciscano italiano Tomás de Celano. La cita se convirtió en una especie de obituario para Rafael Miguel Calonge Campo, ya que en la segunda parte se proyectó un vídeo dedicado a su memoria en el que se extrajeron diferentes fragmentos de temas de zarzuela, donde él había intervenido así como fotografías y vídeos de su vida. Les informamos que este próximo sábado nuestro habitual programa especial les ofrecerá íntegro este espectáculo.